hola hola qué tal amigos bienvenidos otra emisión más de artículos electrónicos y el día de hoy les voy a presentar un control joystick para celular por medio de comunicación bluetooth este remote control es el modelo gmbr.01 es de la empresa el gate tiene la forma de lo que es el nunchuck del wiki botones delanteros botón A no sé si se aprecie tiene letras A B C D logotipo de encendido botón A B C D logotipo de arroba botón A B C D las letras el joystick se mueve perfecto es de plástico sencillo para dos baterías triple A estos compartimentos y poder controlar nuestro teléfono móvil desde un mando sencillo trae su manual en chino y en inglés como se ocupa las especificaciones de cada botón utiliza el protocolo wireless bluetooth 3.0 para Android, iOS y PC tiene unas dimensiones de 118 x 33 x 42 milímetros soporta los juegos de Android y PC los Nes los Nintendo 64 Android APK los juegos de la Apple y Kate Game iOS tiene un CPU ARM 968E S-Core consume una corriente en reposo desde los 0.5 y cuando está en stand-by está de 1 miliamper dice que puede abarcar desde 40 hasta 120 horas de juego continuo bueno sabemos que son equipos que hay que probarlos para darles una buena recomendación para este control remoto para celular por medio de tecnología bluetooth espero que les haya gustado esta presentación y estaremos en vídeos más adelante para mostrarles ejemplos usos y cuidados de este artículo nos vemos hasta la próxima chao chau 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 chau